Por suerte han aparecido, así que eso es muy importante porque hace el agradecimiento de la verdad de los hechos, que es el tema que se está investigando. Entonces vino un perito muy idóneo de La Plata, quien en su momento colaboró y acá ha estado mostrando a través de video las distintas llamadas que ha habido de distintos teléfonos con sus audios. Una parte, se ha estado mostrando, son montones de horas de grabación. En lo referente a mi cliente, nada. En lo referente a las otras partes de los imputados, bueno, diálogos que ha habido entre Lorenzetti y gente relacionada con él, ¿no es cierto? Diálogos entre Lorenzetti y su exmujer, que es la fallecida, que demuestran que habría un trato y supuestamente habría unos pequeños inconvenientes, pero no veo yo, por lo menos no veo nada de gravedad. Yo mandé a pedir el impacto de las celdas de mi cliente del celular, y bueno, está faltando que manden Movistar y una vez que ya mandan ellos, ya se va a poder determinar después el lugar exacto donde estaba el celular al momento del hecho que se investiga. Respecto a las cámaras de seguridad, muy interesante, porque declaró un policía de homicidio que tuvo acceso a las cámaras de seguridad donde se ve la moto. Entonces yo pregunté si eran cámaras VGH o con Adir, y bueno, no supo decir qué tipo de cámaras eran, solamente que están secuestradas, y porque haciendo una ampliación con eso uno puede llegar a ver muchísimo respecto de lo que se ha visto en cuanto a la moto, pero tampoco pudo precisar porque él dice que él no las amplió a las imágenes, no se expandió la imagen, entonces bueno, eso es algo que lo vamos a ver en el centro de monitoreo seguramente. Las cámaras de seguridad serían muy importantes porque muestran la moto, entonces acercaremos la imagen para ver si esa moto tiene las mismas características de las otras, de la secuestrada. Acuérdense que la señora que ve la moto da una descripción con un color que después no es el mismo que se secuestra, con características de los espejos que tampoco tienen la que secuestre, entonces sería importante eso a las cámaras de seguridad.